Cuatro personas resultaron heridas cuando se salieron de la vía sobre carretera Costanera Sur y cayeron a un río en el sector de Punta Mala, en el Cantón de Osa. Los heridos fueron identificados como Víctor Urbina Blanco, de 22 años, Andrea Cortés Urbina, de 33 años, Ronnie Hernández Bermúdez y el conductor de la buceta, Andrés Hernández Bermúdez. Estos fueron trasladados al Hospital Tomás Casas en una condición delicada. Los más afectados fueron Andrea y Andrés. Estos dos presentaban fuertes golpes en la cabeza, abdomen y traumas abiertos en las piernas. La buceta cayó en un precipicio de unos 15 metros. Al principio se manejaba que dentro de la buceta viajaban 12 personas. Por esta razón se trasladaron unidades de la Cruz Roja de Palmar Norte, Ciudad Cortés, Fuerza Pública y Bomberos. Al llegar al lugar se realizó una búsqueda en el río de más personas heridas. Al final se confirmó que solo eran cuatro los que viajaban dentro del vehículo. El accidente se registró alrededor de la una de la madrugada de este lunes 27 de julio. Nos despachan para accidente en el sector de Osa, en el sector del puente Punta Mala. Al llegar al lugar tenemos una buceta, lo cual se fue a un precipicio de aproximadamente 15 metros. Tenemos cuatro pacientes, entre ellos tres rojos, dos prensados, lo cual se estabilizan y se liberan. Y se entregan al personal de Cruz Roja para el respectivo traslado.